Sí, perdón, por segunda vez, perdones. Daniel, buenas tardes, soy Mirta. Buenas tardes, Mirta, saludo a toda la mesa y a todos los que la siguen, con todo respeto agradeciéndole esta oportunidad que me da y comprometiéndome a ir al programa, pero no puedo dejar pasar ya a esta altura porque todo tiene su límite, usted sabe, siempre he sido muy respetuoso con mis adversarios políticos, prudente con mi palabra, jamás ofendí ni agravé a nadie. Y yo pido también que los demás actúen del mismo modo, pero cuando se largan a correr estas versiones que después se cristalizan en denuncia que como corresponde la estoy respondiendo en el ámbito adecuado, en especial toda esta fábula de los 20.000 millones en efectivo, que es un procedimiento que como lo ha aclarado el propio jefe de gabinete, Alberto Pérez y Marangoni, el presidente del banco, son movimientos que se hacen para pagar los sueldos, práctica que usa en forma correcta y legal la gobernadora actual, pero ante la opinión pública que está muy sensibilizada cuando ve que se afirma que se han retirado 20.000 millones en efectivo, da para pensar cualquier cosa. Y como si esto fuera poco, después se vincula a supuesta compra de campos, que en el expediente judicial no solamente está desmentido en forma categórica, ni mío ni a través de terceros, sino que es un tema que ya fue juzgado en distintas instancias, a tal punto que los propietarios, que es una familia italiana con grandes inversiones en la Argentina, indignada por esto, se ha presentado espontáneamente, facilitando toda la documentación que acredita la titularidad de estos campos que inclusive lo compraron, lo construyeron, mucho antes de yo ser gobernador. Y así cada uno de los temas, a esa se referencia al tema de puertos, por ejemplo. El puerto de La Plata es una obra que se ha realizado por parte de un emprendimiento privado, lo expliqué una y mil veces, la provincia ni financió ni construyó ese puerto. Es una inversión de capitales filipinos con financiamiento internacional de 450 millones de dólares que lo único que hace es pagarle un canon a la provincia de Buenos Aires por el predio que alquilan. Y esa inversión queda para capital de la provincia. Con respecto a los otros puntos que hace referencia la legisladora, y vuelvo a repetir, en su derecho de llevar adelante una denuncia, ante cualquier duda, pero también haciéndose eco, como lo dice la propia denuncia, que una persona que corta leña comentó que no hagan ruido porque yo estaba descansando. En un lugar es como que mañana, y aprovecho para saludarlo con todo afecto, a quien es un gran emprendedor de la vida y la cultura, como Carlos Rottenberg. Voy a ver una obra de teatro de él y dicen que compré el teatro. Hay una anécdota en nuestra querida ciudad de Mar del Plata, cuando una ex intendente, que no es de mi palo, un radical aprile, se decía que tenía propiedades en Italia. Mire, Mirta, le doy mi palabra de honor con todos los años que usted me conoce y conoció a mi padre en vida. Lo único que tengo en Italia es a lo que es el capital más grande puede tener un ser humano, amigos de verdad de toda la vida, de más de 10 años de mi carrera deportiva. Entonces, yo tengo la enorme responsabilidad, prácticamente a la mitad del pueblo argentino, que me dio un voto de confianza de decir estas cosas. Y obviamente, en las instancias correspondientes, porque siempre he tenido un fuerte compromiso, lo que hace a la transparencia, a los organismos y a los mecanismos de control en mano de la oposición y los entes autárquicos no han sido ajenos y todo ha pasado por el control de ellos. Lo mismo cuando se habla de la evolución de la recaudación de lotería, es el proceso inflacionario, como bien lo explicó el doctor Beristén, a quien saludo también. Si usted toma el incremento anual, obviamente, como mínimo, tiene que ser de más del 30%, porque la inflación de un año no fue de un mes al otro que esto ha aumentado. Así que, yo sinceramente, con el compromiso de ir a su mesa, quería decir estas cosas y con el respeto de siempre a todos, porque siempre he actuado así en la vida. Para mí la política no es el vale todo. Y ni que hablar, porque todo me ha costado... La vida me sometió a pruebas muy duras. Yo puedo aceptar las críticas a mi gestión, que a uno le puede gustar más o menos, pero evidentemente, cuando uno gobierna, uno no se apoya y otro critica, pero el agravio ya es un juego de otro tipo de circunstancias, y más cuando se distorsionan, como esto que se ha querido instalar, de la supuesta compra de campos, propiedades en Italia, y la extracción de 20 mil millones de pesos. ¿Vos asistías, ibas a un campo que se llamaba... que se llama La Estrella? Es un emprendimiento turístico perteneciente a la familia Garilla, a Garfin Agro, que han presentado todos los papeles en la justicia, como usted, como cualquier persona. Busqueme la revista Noticias. Y quiere estar en esta, digamos, forma parte de lo que es un programa de turismo rural. Se va a gentil y alquila en distintas sosterías, pero eso que uno bache un lugar, no significa que uno sea, obviamente, propietario de ese lugar, de la dimensión que estamos hablando, 11.500 hectáreas en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Hablaban de tres estaciones, ¿no? Otra vez se llamaba La Monarcha. Este campo fue construido, porque muchos hablaron de sus instalaciones. ¿Saben qué año? En el año 94. ¿Sabe qué hacía yo en el año 94? Estaba corriendo en lancha. Mi ingreso a la política fue fin del año 97. Y esta causa, documentos de por medio fueron presentados, fue absolutamente, absolutamente aclarada, sobreseguida, en toda su dimensión. Lo mismo en cuanto a lo que se refiere a mi patrimonio, que como siempre he presentado toda la documentación del caso. Y así, investigado y ratificado por Cámara. Era bajo tu patrimonio, Daniel, ¿eh? ¿Cómo? Era bajo tu patrimonio. Era chico. Mire, mi patrimonio, como el suyo, como el del presidente, como el cualquier ciudadano, está a los valores en las declaraciones juradas, que fija la ley vigente, que tiene que ver con los valores fiscales. Usted agarre cualquier de esas declaraciones juradas de cualquier ciudadano, fíjese los precios que están manifestados en las declaraciones juradas, fueron parte de eso. Y usted recordará, Mirta, yo vivía en el barrio del Abasto. Sí, señor. Una propiedad de más de 5.000 metros, que la tenía obviamente antes de ingresar a la política, que la vendí en una cifra muy grande. Y a partir de ahí... Era la fábrica de Electrolux. Bueno, yo era el distribuidor de Electrolux, obviamente, y todos saben que yo tenía un buen pasar y una vida hecha antes de la política, con una gran vocación de servicio, agradecido a la vida... Bueno, Daniel, me parece muy bien. Tenés que explicar todo esto. Porque los fantasmas hay que... Me quedé, obviamente, con la amargura de saber que podía haber hecho un gran trabajo por Argentina. Te tengo que contar, Daniel, porque tengo... Porque el camino del país a solucionar los problemas pendientes no eran ni este ajuste ni dejar las cosas como estaban. Bueno, tenés que venir al programa y lo tenés que contar todo. Vení acá y contá todo, todo esto que me estás diciendo. No sufra tan ni la marcha tan mal con el trabajo, con la tarifa, y hoy vemos esta marcha multitudinaria... Vos hablás siempre, yo te conozco a vos cuando te hago un reportaje. Bueno, una sola duda que me queda al escucharlo a Scioli. Capitales Filipinos, ¿qué empresa de Filipina vino a invertir a la Argentina y en qué puerto? Tec Plata, el puerto de la plata, y está la licitación, la característica del consorcio publicado en Internet a su disposición. Era la inversión portuaria más grande de la Argentina en los últimos 50 años. ¿Quién las hicieron? Uno privado, a riesgo de ello, con financiamiento de ello. Entonces, cuando se dice que la provincia financió cuestiones que tienen que ver con las obras del puerto, señor periodista, con todo respeto, no financió nada. La empresa consiguió su propio financiamiento, contrató a sus propios contratistas y a sus propios trabajadores. Es una terminal de contenedores, como está la terminal de Puerto de Buenos Aires. Daniel, 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 perdón. Daniel, 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 no, 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 no puedo. ¿Quién es yo? Las condiciones para que haya una inversión a riesgo de ellos y con el compromiso que la inversión quede como patrimonio de la provincia de Buenos Aires. Daniel, muchas gracias. Tienes que venir aquí a este programa y explicar todo. Yo le explico a dos integrantes de la mesa, a la propia legisladora. ¿Usted le quiere responder, Paula? Como también ha hecho referencia a ella, con la diputada Carrió, hemos compartido en su momento la comisión de lavado. Tuvo palabras conmigo muy elogiosas cuando me acuerdo fue la asamblea legislativa, que una nueva demostración de mi respeto institucional. Yo, con todo dolor, obviamente, por la derrota, concurrí con el deber de saber que tenía que respetar y dar una imagen de la Argentina, del mundo de la convivencia. Y se acercó la diputada. No qué, no qué. Yo dije, uy, porque, obviamente, cuando Lilita viene con todo en calarte, si de ahora, dice, Daniel, quiero decirte que el país te va a agradecer y merece un reconocimiento la actitud que has tenido, la actitud que has tenido en reconocer rápidamente cuando el ingeniero Macri, a quien conozco hace más de 30 años, ganó la presidencia de la Nación. Y ese es mi accionario y así va a ser siempre. Bueno, Daniel, muchas gracias. Así no más largo de lo esperado. Un beso, señora Tobalia. Tiene que venir al programa y explicarle todo esto dando la cara. ¿Le querés responder, Paula? Bueno, está ejerciendo el derecho a la defensa. Nosotros sostenemos todas las denuncias en el convencimiento de que lo que aportamos a la justicia es importante que se investigue. Y la verdad es que el estado en que está la provincia de Buenos Aires demuestra que su administración fue absolutamente irregular e ineficiente. Bueno, se fue ya a la estatoria. Se me trae dos cosas. La gestión, las cosas, tan mal no la debo haber hecho, porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires me religió como gobernador y después como presidente, candidato a presidente, gané las tres elecciones. Obviamente, hemos aumentado el 40% agua potable y cloacas al 80%. He dejado la provincia con la menor tasa de Mortení, en Fatilus, Historia, ojalá María Eugenia la siga bajando. La provincia de la menor tasa de desempleo y la estoy bajando. He hecho la ruta 6, la autopista de Buenos Aires de La Plata, y hay muchas rutas para mejorar. Una ruta en 8 años. Pero vos decís muy bien que con esos campos, porque está toda la documentación y esto acreditado, yo no tengo absolutamente nada que ver. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y nuevamente, con todo respeto, Milti, y con el cariño de siempre, le agradezco esta oportunidad que me sale del corazón, que la gente me escuche. Bueno, buenas tardes. Adiós. Gracias. Adiós. El larguero. No, no, ahí Scioli dijo una cosa que... Gracias.